muy buenas noches cómo están el día de hoy les quiero enseñar a preparar este delicioso choco cheesecake un delicioso postre con queso crema muy fácil y delicioso aquí voy a estar ocupando una caja de pastel sabor chocolate o puede ser el pastel de su preferencia de vainilla de fresa el que más les guste recuerden que las instrucciones vienen en la parte de atrás de la caja aquí solamente voy a sustituir agua por leche le voy a estar agregando media taza de leche media taza de aceite y tres huevos como lo indica la caja es súper fácil este postre lo pueden hacer para vender para regalar o simplemente para disfrutar con su familia y bueno yo aquí mi ayudante me va a ayudar a preparar este choco cheesecake como le he puesto vamos a batir bien nuestra mezcla ya sea en un batidor del que tengan y aquí mi ayudante va a poner en el vaso de la licuadora una lata de leche condensada le vamos a poner dos barras de queso crema esto es para hacer el cheesecake o el pie de queso como lo conozcan vamos a poner las dos barras de queso crema y le vamos a poner una cucharada de vainilla y tres huevos y así de fácil es preparar este delicioso postre ya que los niños están de vacaciones y bueno aquí los voy a consentir con este delicioso postre así es que hoy hicimos postre postre para disfrutar le vamos a agregar los huevos la vainilla y vamos a licuar bien nuestra mezcla ya que mezclamos nos va a quedar esta consistencia aquí vamos a engrasar nuestro molde puede ser el molde de su preferencia no necesita ser igual el que tengan no se compliquen vamos a engrasar y le vamos a agregar lo que es el pastel de chocolate vamos aquí a medio acomodar porque no nos tiene que quedar perfecto más cuando nos ayudan nuestros niños bueno ahí hay que nos ayuden y todo le vamos a agregar aquí nuestro nuestro nuestra mezcla para el cheesecake vamos a medio acomodarlo aquí le vamos aquí a dar un una movida para que se integre pero ya conforme se va haciendo el pastel en el horno se va separando lo que es el el pastel con el cheesecake no queda así revuelto lo vamos a llevar al horno a 355 grados fahrenheit durante una hora o hasta que esté listo y aquí me ayudante con mucho cuidado me va a ayudar a ponerlo en el horno y no necesitan porque muchas veces me han comentado que no tienen el horno no se preocupen lo pueden hacer en el en a baño maría lo pueden hacer en una vaporera en un sartén con agua y hay medio acomodarlo entonces no hay pretexto después de una hora lo pinchan con un palillo y si sale limpio eso es porque ya está listo lo desmoldamos después de 20 minutos que se enfría un poco todavía está caliente pero bueno aquí lo vamos a cortar para que ustedes vean cómo nos quedó porque lo a veces me dicen porque no lo cortó para que veiéramos el resultado y bueno aquí tienen bien todavía está saliendo vaporcito porque todavía está calientito quedó bien suavecito bien delicioso y miren todo el queso ahí adentro miren nada más es una mezcla de pastel de chocolate con cheesecake muy rico así es que si usted nunca lo han hecho de esta manera prepárenlo porque aparte es lo que es el chocoflan pero este es choco cheesecake hecho por selene y bueno aquí mi ayudante se ganó su rebanada y bueno se los quise compartir por si ustedes lo quieren hacer para vender para regalar o simplemente para disfrutar con su familia y bueno si les ha gustado esta deliciosa receta no olviden compartir nos vemos hasta la próxima muchísimas bendiciones